Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de una leyenda, una historia egipcia y quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a decir qué dios egipcio sois según vuestra fecha de nacimiento, según vuestro horóscopo os diré qué dios sois y si queréis saber el de alguien más, pues bueno, lo podéis ver durante el vídeo, así que... ¡dentro vídeo! Al igual que los griegos, en el antiguo Egipto, te asignaban un dios según tu fecha de nacimiento. El horóscopo egipcio es muy antiguo y da datos sobre la personalidad de los signos. Comenzamos con el dios Bastet, del 16 de enero al 15 de febrero. Tu eres hijo de Bastet, planeta, Saturno, día, sábado, símbolo, la diosa gato, color, violeta, tu número, el 7, gema, amatista, Flor, orquídeo, palabra de poder, yo sé, elemento, aire. Los nacidos en Bastet son personas valientes, inteligentes y astutos. Tienen el don de despertar polémica y curiosidad entre los demás. Aman la libertad y no soportan la rutina. Son muy curiosos y se ven atraídos por lo misterioso. Creativos. Selket, del 16 de febrero al 15 de marzo. Tú eres hijo de Selket. Planeta, Neptuno. Símbolo, escorpión. Día, miércoles. Color, blanco. Número 9. Gema, ópalo, jade y perla. Flor, la rosa. Palabra de poder, yo doy. Elemento, agua. Son pacientes, siempre van adelante con paso firme, de gran fortaleza, metódicos, confiables. Tienen una mentalidad resuelta y lógica. Excelentes oradores, fuertes y luchadores. Poseen misticismo, generosidad, bondad, románticos y serviciales. Apep. Del 16 de marzo al 15 de abril. Tú eres hijo de Apep. Tendencia positiva. Tu planeta es Marte. Tu color, rojo. Número 6. Día, viernes. Símbolo, la serpiente sagrada. Gema, rubí. Flor, clavel rojo. Palabra de poder, yo poseo. Elemento, el fuego. Son inteligentes, estrategas, oradores capaces de ganarse a cualquiera. Astutos, de mente abierta, no se hunden fácilmente. Francos y directos. Espíritu competitivo. Independientes. Grandes líderes. Defenden las causas justas. Se enfadan fácilmente. Ta. Del 16 de abril al 15 de mayo. Tú eres hijo de Ta. Elemento, tierra. Tendencia positiva. Colores, el verde. Planeta, Venus. Metal, el bronce. Gema, ágata. Tu número es el 5. Día, viernes. Palabra de poder, yo soy. Buscan seguridad, callados y dóciles, tiernos y tímidos. Pero con mal genio, testarudos, seguros de sí mismos. Se enamoran fácilmente. Aventureros y gastadores. Parejas para toda la vida. Son prácticos y románticos. No soportan el desorden. Nadie los cambia de idea. Atún. Del 16 de mayo al 15 de junio. Tú eres hijo de Atún. Planeta, Mercurio. Elemento, la madera. Tendencia positiva. Tendencia positiva. Color, naranja, dorado y marrón. Número 5. Día, el miércoles. Símbolo, atún. Cristal, cuarzo blanco. Flor, gardenia. Palabra de poder. Yo pienso. Elemento, aire. Adoran los animales, la música y el baile. Son entregados, sensuales, impulsivos, obstinados y algo egoístas. Viajeros y joviales. Se adaptan a los cambios. Aman la libertad y tienen mucha necesidad de hablar. El amor les llega por la cabeza y luego al corazón. Tienen un humor cambiante. Son comunicativos, ansiosos y nerviosos. Isis, del 16 de junio al 15 de julio. Tú eres hijo de Isis. Elemento, el agua. Tendencia positiva. Color, blanco. Planeta luna. Número 2. Metal, plata. Gema, ópalo y perla. Día, lunes. Símbolo, el trono. Flor, ibis. Palabra de poder, yo puedo. Son astutos, temidos, inteligentes. Les gusta la armonía. Es el signo más femenino y del buen gusto. Aman la naturaleza. Son cambiantes de ánimo y románticos. Ra, del 16 de julio al 15 de agosto. Tú eres hijo de Rao. Elemento, el fuego. Tendencia positiva. Tu planeta es el sol. El color, dorado. Número 1. Tu día es el domingo. Símbolo, el sol. Tu gema, topacio y ojo de tigre. Flor, de loto. Metal, el oro. Palabra de poder, yo reino. Los hijos de Ra son dóciles, amigables, charlatanes, decididos. Les gusta ser el centro de atención, divertidos, buenos, llevando finanzas, en el amor, dispuestos siempre a la conquista, orgullosos y vitales, seguros de sí mismo. Son buenos líderes. No soportan la soledad. Son creativos, generosos y son víctimas de envidias y críticas. Les gusta la seducción. Son leales. Son grandes comunicativos, positivos y dramáticos. Horus, del 16 de agosto al 15 de septiembre. Eres hijo de Horus. Tu planeta es Mercurio. Tendencia positiva. Tu color es el marrón. Número 5. Día de la semana, el miércoles. Tu símbolo es el ojo de Horus. Gema, turmalina. Flor, lirio. Palabra de poder, yo veo. Elemento, aire. Relacionados con monjes, sinceros, simples, joviales. Son divertidos, buenos anfitriones, pacifistas. Tratan de pasar desapercibidos. No tienen segundas intenciones. Son buenos trabajadores, fuertes y confían en todos. Lo que les trae desilusiones. Creen en los milagros. Son grandes líderes, autosuficientes. Aman la verdad. Analíticos y prácticos. Maat, del 16 de septiembre al 15 de octubre. Tú eres hijo de Maat. Tu planeta es Venus. Elemento, aire. Tendencia positiva. Tu color es rosado. Número 6. Tu día de la semana es el viernes. Símbolo, pluma. Tu gema, jaspe rosado. Flor, la rosa. Palabra de poder, yo hago. Y tu metal es el cobre. Los hijos de Maat son joviales, rápidos, inteligentes, motivadores, grandes oradores. Listos. Resuelven grandes problemas rápidamente. Tienen mucha fe en sí mismo. Alegría infinita de vivir. Son víctimas de envidias, pero no se rinden fácilmente. Innovadores, agradables. Su filosofía es. Es mejor pensar hoy y pelear mañana. Son románticos, soñadores. Conectan con la gente. Tienen gran sentido de la justicia. Se preocupan mucho por la imagen. Idealizan a las personas y sufren grandes decepciones. Cariñosos. Ayudan a conseguir la paz allá donde no exista. Osiris, del 16 de octubre al 15 de noviembre. Elemento, agua. Planeta, Plutón. Tendencia positiva. Tus colores son negro y verde. Número 8. Día, martes. Tu gema, topacio amarillo. Flor, crisaltemo. Palabra de poder. Yo deseo. Son sinceros, directos y leales. Atractivos. Se llevan bien con los demás. Son protectores, apegados, fieles. Explosivos, pero se calman pronto. Fuertes. Buenos consejeros. Grandes luchadores. No son exigentes. Son muy fieles. Viven cada momento con intensidad. Intuitivos, renacen con fuerza. Sensuales, celosos, aman sin límites. Y son grandes investigadores. Ator, del 16 de noviembre al 15 de diciembre. Tú eres hijo de Ator. Elemento, el fuego. Planeta, Júpiter. Tendencia positiva. Tu color, azul turquesa. Número 3. Día, jueves. Gema, turquesa. Flor, narciso. Palabra de poder. Yo escucho. Los hijos de Ator tienen amistad incondicional. Son leales, cariñosos, protectores. Tienen una personalidad muy intensa. Poseen una gran energía física y mental. Son ansiosos y poco pacientes. Tienen un temperamento fuerte. Son caprichosos y exigentes. Su ímpetu los conduce a lograr grandes cosas. Son personas en las que se puede confiar. No son capaces de guardar secretos, aunque juren que así lo harán. A la primera explosión, empezarán a soltar todo lo que no debían. Su amor es sincero. Arrastran multitudes por su magnetismo. Son alegres y con ganas de vivir. Les gusta estar en movimiento. Aman la libertad. No les gusta la rutina. Les atrae el contacto con la naturaleza y la aventura. Son inquietos y curiosos. No le temen a nada y eso los lleva a vivir situaciones de riesgo. Son generosos. Anhelan estudiar e investigar. Espontáneos. Su compañero del alma debe ser alguien que estimule la aventura y sus conocimientos. Alegre. Les encanta la seducción. Para que dure el amor, su pareja debe ser fuerte, activa. Nacieron para descubrir nuevos horizontes, viajar. Su misión, aprender y enseñar. Anubis, 16 de diciembre al 15 de enero. Tú eres hijo de Anubis. Tu elemento es la Tierra. Saturno, tu planeta. Tendencia negativa. Color azul oscuro. Número 4. Día, sábado. Los hijos de Anubis son valientes y admirados. Nunca pelean a no ser que se sientan atacados. Metódicos, confiables. Obstinados. Suelen tener grandes prejuicios. Excelentes oradores. No son nada románticos. Necesitan tiempo para demostrar sus sentimientos. Son fuertes, prácticos, serios. Prefieren trabajar solos. Tradicionales. No les gusta llamar la atención. En el amor. Son pasionales. Les atraen personas inteligentes, responsables. Nacieron para poner orden. Su misión es comandar a las personas más débiles y que vean la vida con realismo y de una forma positiva. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejarme en comentarios qué dios sois y si os sentís identificados con el vuestro. Yo soy Ator. Y la verdad, me siento bastante identificado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis suscribiros, darle like y compartir el canal que ayuda mucho. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!